Hola, amigos, estoy aquí para meditar y leer. Estoy leyendo en formato digital, Buda, la historia que cambiará tu vida, capítulo 2, por Deepak Chopra. Un manto de lluvia gris cubría a su dodana y a sus hombres a medida que empezaban a erguirse sobre ellos las torres del hogar. El sentinela gritó desde su puesto y se abrieron las grandes puertas de madera de la capital. ¡Atención! gritaban los sargentos en las filas. Habían salido a recibirlos unos pocos ciudadanos. Su dodana sabía que las mujeres agolpadas a ambos lados de la calle estaban allí para escudriñar las filas del ejército con expresión preocupada, rezando para que sus esposos e hijos siguieran entre los vivos. Esa mañana, la reina se habría levantado al alba en caso de que su esposo hubiese decidido volver temprano. Pero luego llegaron las lluvias y lo retrasaron todo. El viaje de regreso desde lo alto de las montañas había pasado para ella como una suerte de éxtasis que aumentaba incluso aunque empezara a flagearle el cuerpo. En la corte circulaban muchos rumores porque ella se había negado a aceptar los servicios de una nodriza. No es posible que amar a mi hijo me mate, había dicho. La mente de la reina volvió a un sueño que la había visitado diez meses antes. Al principio, Maya despertaba en sus aposentos privados. Se cubría los ojos para protegerse de una luz que había aparecido en el cuarto. De la luz salían tres seres angelicales con forma de doncellas jóvenes y sonrientes. En cuanto se incorporaba, Maya se daba cuenta de lo que eran en realidad sus visitantes, devas, los seres celestiales. Los tres devas la invitaban a unirse a ella con un gesto. Sin comprender por qué la habían elegido a ella, Maya abandonaba la tibieza de su cama para seguirlos. Volviéndose de cama en cuando para mirarla, los devas atravesaban las paredes de la alcoba como si fuesen de humo. La reina tampoco sentía la pared cuando la atravesaba. Una vez al otro lado, Maya era arrastrada con más velocidad. El palacio y el mundo que quedaban más allá se iban desdibujando. A lo lejos se discernía una luz más brillante y en cierto momento Maya se daba cuenta de que era el reflejo del sol sobre la nieve. Miraba asombrada alrededor. El resplandor diurno deslumbraba sobre la superficie cristalina de un lago de alta montaña rodeado de picos sentinelas. Los montes del Himalaya, porque la reina estaba segura de que era allí donde la habían llevado los devas, siempre habían sido presencias distantes, imponentes para ella. Maya nunca había imaginado que alguna vez estaría entre ellos. Y ahora las tres doncellas la guiaban hacia la ribera de guijarros del otro lado del lago. La superficie estaba tranquila y brillaba como un espejo. Los devas empezaban a desvestirla. Maya no estaba turbada. Se relajaba ante las atenciones que le dispensaban. Casi con la misma tristeza con que le habían quitado la ropa, la cubrían con los atavios más hermosos que jamás pudiera. Maya, con sonrisas silenciosas, se inclinaba para tocarle el vientre. La caricia era cálida y excitante. Sentía deseo. Maya se adentraba más y más en las profundidades del lago. Entonces se despertaba y se encontraba sentada en la cama como si nunca se viese levantado. Pero ocupaba toda su alcoba una criatura que tenía un ojo fijo en la mirada de la reina. De ese ojo surgía abriéndose una blancura que a medida que la mente de Maya salía de su supor, tomaba la forma de un enorme elefante, blanco como la nieve. La criatura la miraba con una inteligencia cálida, confiada. Luego levantaba la trompa a modo de saludo reverencial. Inesperadamente Maya sentía un hambre ardiente. Entonces volvía a despertar. Sentía en la calma, pero sola. Aún sentía el inusual deseo y no podía ignorarlo. Velozmente, casi temblando, abandonó la cama. Se cubría con su bata y corría hacia los aposentos de su esposo. Su dodana estaba acurrucado entre las sábanas a la luz mortecina de las velas. Tras años de esperar un hijo en vano, ahora solía dormir solo. Otro rey habría buscado una amante que pudiera darle un hijo. Otro rey la habría mandado asesinar o encerrar como a una loca para rescindir el contrato matrimonial. Pero su dodana no había hecho nada de eso. En el amor, al igual que en la guerra, siempre había sido valiente y leal. Esa noche será distinta, se dijo Maya. He sido bendecida. Con cuidado, tratando de no sobresaltar demasiado a su dodana cuando se despertara. Se tendió en la cama junto a él. Le acarició la cara suavemente para que abandonara el sueño. Las manos del rey se crisparon cerrando los puños al principio. Luego abrió los ojos y fijó la mirada en los de ella. Se dispuso a hablar, pero la mujer le puso un dedo sobre los labios. El deseo que sentía la reina no la enloquecía ni la tenía prisionera ni esclava. Con las piernas de su esposo enredadas, las suyas buscaba la unión más que el placer. Lo invitó con palabras que jamás se había creído capaz de decir. No me hagas el amor como un rey, hazlo como un dios. El efecto fue asombroso. Con delicadeza, el rey se acercó y ella vio en sus ojos cuán maravillado estaba. Sus encuentros habían sido una rutina durante tanto tiempo que ninguno de los dos creía que pudiese surgir algo de ellos. Sin embargo, esa noche, él sintió en parte la certeza que se había despertado dentro de ella. Cuando la reina estuvo lista, tiró las caderas que aceptó al rey en su interior. La respiración se le cortaba en la garganta. La extraña urgencia que sentía dentro de ella se convirtió en un crescendo. Por un instante se perdió en esa oscuridad y dicha que se acerca a la inmortalidad. Poco a poco volvió a la realidad con un suspiro y se dio cuenta de que el rey la abrazaba con todas sus fuerzas. Él la acercó hacia sí como tratando de que la carne de ambos se uniera por completo. Se besaron y se acariciaron. Y solo el cansancio delicioso de Maya impidió que dijese lo que sabía con certeza. Habían creado un niño. El sueño le había dado fuerzas en la aterradora travesía por el bosque y en el dolor del parto. Ahora regresaba todos los días y en forma cada vez más fantasmagórica. Ella hundió la cabeza en la almohada. Aún así es un sueño hermoso pensó. También era una manera de huir del cansancio que la agobiaba. Llegó a pensar que hubiese sido mejor vivir en el sueño para siempre de haber sido posible. Entonces aquí voy a parar. Voy a poner un bookmark. ¿Lo puse? A ver si lo puse. No sé. Y lo puse. Entonces ya sé dónde dejé de leer. Y voy a continuar otro día. Espero que en dos o tres días no he sido consistente. Y... Y...